En esta COP26 se han hecho muchas promesas, desde detener la deforestación hasta reducir las emisiones. Pero una tarea central es monitorear que esas promesas se cumplan y en eso los parlamentos, las cámaras y los legisladores juegan un papel central. Hoy en la COP26 distintos legisladores de países como Pakistán, Uganda y el Reino Unido se dieron cita para identificar cuáles serían las claves para monitorear mejor que esas promesas se cumplan y plantearon cuatro básicamente. La primera es exigir evidencias, datos y reportes frecuentes por parte de los gobiernos para identificar avances y desafíos. Dos, ser una ruta para las demandas y las propuestas de la sociedad civil. Tres, que haya una legitimidad social para que la exigencia sea de la sociedad en su conjunto y finalmente buscar la colaboración internacional para que la exigencia no parta de un solo gobierno, sino que sea global, tal como lo es el cambio climático. Hoy también fue el día de la movilización climática. Vimos a niños, jóvenes y mujeres manifestándose dentro y fuera de la sede de la COP26 y poniendo un mensaje clave para líderes y tomadores de decisiones. Las cuestiones relacionadas con cambio climático no pueden ser falsas promesas de discursos políticos y tienen que ser acciones. Básicamente lo que les dicen a los líderes es actúa ahora para que tengamos un futuro en el que vivir. ¡Gracias!